El otro día se pasaron por nuestra sala Kirby dos autoracos, una vez más, Carlos Portela, que nada ya le fichamos aquí, porque la verdad es que está viniendo demasiado, demasiado, y Aneke, también una autora que tenemos mucho cariño y que se ha metido en una locura, que es continuar las aventuras de Esther. Nos dejó Purita Campos hace poquito y esta obra trasciende, es una obra de las más vendidas nacionales, aquí en nuestro país, que se consumen aquí a un nivel increíble, a lo mejor no en nuestro circuito, pero es muy interesante. Uno de nuestros mejores guionistas, una gran dibujante, legado, un montón de cosas, vamos a aprender hoy, vamos a hablar con sus protagonistas, salas Kirby, charlas Kirby, que salas, la sala es el sitio, las charlas, al lío. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Bueno chicos, gracias por venir primero, yo le daría un aplauso a estos dos señores que han hecho señor a señor, señor a señor, que han hecho un cómic y están manteniendo el legado, o sea que bueno, un aplauso. Y un aplauso a vosotros por venir aquí un viernes, que os habéis perdido la feria, os estáis perdiendo la feria. Que una liada, que una liada en ventas, que bueno. Bueno chicos, bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal? Un placer. Bienvenidos, que acabo de llegar yo, y vosotros llegáis aquí un rato, ¿no? Estamos de charleta, tranquila. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, traéis Esther, la boda, es el evento, esto es un crossover, un rollo Civil War. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, tiene su rollo, porque luego va a haber extras. Sí, pero no. Sí, pero no, no, esto es ya... ¿No queréis hacer spoiler? No. Sí, ya está espoileado. Bueno, está espoileado en el propio libro, que es que... Sí. Yo cuando oímos lo que había puesto a la tarde de la plaza, digo, bueno, pues nada, ya lo ha contado. Está al final, está en la otra portada, no lo leáis. O sea, no lo leáis, por favor. Sí, sí. Bueno, total no, pero una partecita importante sí que ha... Pero bueno, yo entiendo que es una cosa que va, es el entusiasmo y ya está, ¿sabes? Sí, que yo me acuerdo que en verdad lo habíamos apalabrado, y luego yo llamé a Carlos en blanco, Carlos, pero que han puesto el spell, y me dice, ¿no te acuerdas que lo habíamos hablado ya? Y digo, ah, pues no, no me acordaba. O sea, que fue todo un poco complicado. Sí, esto es como, claro, cuando vas a ver el primer contato que te dice, no te vas a creer que es el padre, es el padre, que no lo habías de ser el padre. Pues así. Sí, básicamente. Pero la verdad es que en la boda hay que avisar, porque coño... La cuestión era con quién se casaba. Claro. Y bueno, y más cosas que pasan, porque claro, al final no es solo contar la historia de ella, es contar la historia de todos los personajes que arrastrábamos, de, bueno, de Carol, de Dorín, de Rita, de todos los demás. Entonces, que al final parece que no, pero es un cómic mucho más coral de lo que podría pensarse. Sí, exacto. Pero, ¿Ester se había casado o no se había casado? ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Claro, esta es la segunda, sí. Esta es la segunda. Que te vamos, ¿no? Sí, con las nuevas yo directamente ya la planteé divorciada. Y luego es que luego... Que a mí me decían, no, pues ya se había casado. Y yo, bueno, que un personaje. Claro, que puede ser la boda con el mismo, porque el debate está entre el primer marido, que en realidad nos habían separado, pero luego sí, pero no. Y se ha ido muy bien. Menos liados. Y Juanito. Se quiere mucho. Menos liados. Bueno, si yo te cuento a algunos amigos míos, esto se queda en nada. Claro, si es que luego hay unos dramas por ahí, unos puteríos que... ¿Verdad? O es que sí, si no hay movimiento, esto no tiene gracia. O sea, al final yo creo que es una serie que habla de las cosas que le pasan a la gente normal. Hombre, un poco exagerado, evidentemente, y con más vidilla. Pero yo creo que uno de los factores por los que conectó era precisamente porque lo hablaba a la gente de tú a tú, ¿no? Bueno, a las lectoras en este caso. Que era una cosa que, curiosamente, en eso yo creo que se adelantaron a los cómics para tíos. O sea, es decir, que lo que luego fue el slice of life y todo esto. El slice of life. O sea, en realidad esto ya lo era. Bueno, que aquí todavía hay muchas cadencias con ese género. Eso sí que, por ejemplo, en manga sí se toca más. Pero aquí y en Europa lo justito. Bueno, en Europa un poquito más, ¿no? A lo mejor en Francia. Pero es lo que dices tú siempre, que en el fondo de los superhéroes también es un poco esto, ¿no? O sea, que hay culebrones. Lo que pasa es que, claro... Y eso es cuando molan. Porque en verdad... Claro, para el mamporro siempre hay tiempo. Claro, que te decían, no, bueno, pero esto y tal. Y yo decía, sí, no, claro. Los X-Men, me he cambiado el uniforme. ¡Wow! O sea, es como... El que lo vendo enamorado de Jim Gray. Claro, o sea, vamos. Los celos. Estamos hablando. Y la boda. También la boda. Bueno, vamos. Mira, Spider-Man, todas estas. Sí, es que la última gran boda fue la de... Es un culebrano. La última gran boda fue la de Batman. Y fue un poco también fake. Fue boda fake. Fue boda. No, esta boda de verdad. Yo ya había comprado traje también. Menudo, menudos, menudo, menuda liada. Bueno, el que no conozca nada de Ester y Ester y su mundo, ¿qué podría decir? Porque la verdad que... Que no está en España. Hay sitios que es muy conocido y otros no tanto, ¿no? No está en España, porque si vamos a... Después no haberlo leído, pero no conocerlo, claro, es imposible. Bueno, hay algunos que no lo conocen, ¿eh? Pero porque ya es en cultura general. Porque mienten. O sea, porque esto es como no conocer a Mortadelo. O sea, haremos claro. Pero luego ven el dibujito y dicen, ah, sí, ya no lo conocen. Claro, cuando ven los dibujos de Pura y tal, sí que todo el mundo lo conoce. ¿Cuántos años tiene Ester y su mundo? Pues exactamente 50, en España. 50 añitos. Porque en el 71 es cuando se empieza a publicar en Inglaterra. Y aquí llegan en el 74. Porque en realidad es un cómic hecho para Inglaterra. Que esa es una confusión muy común en la gente que no... Bueno, ahora ya lo sabe mucha más gente, pero inicialmente mucha gente creía, no, que era un cómic de Brukera. No, esto era un cómic hecho para afuera. Lo hacía un guionista inglés, que era Philip Douglas, y era un curro de encargo de comunos de agencia. Lo que pasa es que después lo compraba Brukera, lo adaptaba a la realidad española, como les parecía, y se publicaba aquí. Y con estas cosas a veces de las familias disfuncionales, que decían, no, no, es que esta familia... Casi mejor que sean hermanos. Y dices, la vais a liar, la vais a liar... Y la liaron con la familia de Rita. Es una cosa como lo de Mocambo, lo de Mocambo, ¿sabes? Esta cosa que dices, no lo toques, no lo toques. O cuando vas a tu pueblo y tú tienes tu apellido, y tú dices, aquí algo pasó. Algo no va bien. Algo se lió aquí, dentro, qué tal. Claro, y luego Pulita Campos es que ha estado ahí trabajando en esto la vida, ¿no? Ha sido una cosa... Es que eras la única autora. O sea, quiero decir, la única... Bueno, era, ¿no? Era, era, perdón, sí, sí. Que yo a veces no me lo cuento a mí misma. No, pero es verdad que no pasa como en otras obras, que hay otros... Pues estamos acostumbrados a ver a otros dibujantes en otras obras, en otros libros y tal. Pero claro, en Esther, ¿no? Es la única y por eso tan difícil ha sido tomar un poco el relevo. Porque es que es ella todo, todo ella. Y claro, ha sido bastante complicadillo. Es que empieza a pasar mucho, ¿no? Que series míticas, basamos en el franco-belga, que se están continuando o se hacen otros especiales y viene gente nueva. Que es difícil porque, claro, hay que mantener el hilo y la esencia, pero claro, aún así somos personas diferentes, ¿no? Bueno, aquí paso varias veces. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no funcionaron. De hecho, yo cuando empecé con lo de las nuevas aventuras tenía un cierto miedo por esto. Porque dije, los casos que conocía de nuevas versiones de El Capitán Turreno, personajes así de los de La Valenciana y cosas de estas, no habían acabado de cuajar ninguno. Y dices, es que estás jugando con un material que es muy sensible, que al final son los recuerdos de infancia de la gente. Entonces, o lo tratas de una manera y eres consciente de lo que significa cada personaje y tal, o lo más probable es que patines. Y yo, la verdad, cuando salió el primer libro, estaba francamente acojonado. Porque claro, en esos momentos, la que era mi mujer decía, es que cuando me estropeé la infancia, te mato. Te voy a poner Instagram en privado. Claro. No, no, lo pensabas y decías, claro, te metes en un... Bueno, lo que lo hablamos tú y yo también. Sí, sí, sí. Porque ella me decía, lo que ha dicho de pura, le dije yo, bueno, yo he estado en ese sitio antes. Porque al final esta serie es verdad, la hemos hecho cuatro personas. En 50 años, o sea que... Ya ves, sí, es que tú flipas. La verdad es que tú has estado más tiempo, ¿no?, con las nuevas aventuras y... Sí, no, 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 ganas. Señor Mayor, cojo series, ya, de igual, escribo para... ¿Cuántos años tenías cuando hiciste con pura? ¿Cuántos años tenías? Pues, a ver... ¿30 y pico? Sí, sí, es 30 y pico. ¿Y ahora tiene 30 y poco más? No, no, tenía 40 y algo. Sí, claro, porque... ¿Ya tiene 40 y poco más? Sí, 40 y poco. Tengo 56, no da más para ningún problema, vamos. Sí, ¿y cómo fue aquella etapa, no?, de continuar este y todo esto y ese trabajo y meterte además en esas, ¿no? Pues, mira, fue muy curioso porque yo jamás pensé que lo iba a hacer Esther. O sea, a mí me... Claro, yo lo había leído y tal y ella vino a Viñetas, a Viñetas del Atlántico, al festival que organizamos con Miguel Anzio Prado y tal. Qué mal me ha venido que te hayas jubilado de allí este año, ¿eh? Me viene muy mal. Hace dos ya, peor. Pero si quieres un día hacemos un monográfico de esto y entonces ya arden las redes. Bueno, bueno, bueno. No, que la lía, que la lía. Mira, ¿cuál es mi cámara? Porque esto lo... Sí, sí, sí. No se lo diga a otras veces en serio. Tengo mucho que contar. Sí, sí. Ya, pero yo he perdido contacto. Me jodido. Que no voy a ir. Ahí claro, me cago en la puta, tío. Ahí sí que te la lío. Sí, ¿la liamos? Ah, pojón. Mira, mira. En total, no la ponemos en Twitter, no pasó nada. La cosa es que, eso, nos conocimos allí, dio la casualidad de que venía Joan Navarro, pero venía para... Era el que iba a ser su editor para hacer un especial sobre los 60 años del Capitán Trueno, si no recuerdo mal, y una expo y tal. Y también estaba Antonio Martín, que estaba en ese momento también trabajando en el ENAT. Entonces ellos querían, bueno, volver a editar todo desde el principio, bien, además no con la edición de Bruguera, sino respetando las páginas originales y demás, pero había un problema con Warner, que era en ese momento la que tenía los derechos. Y no terminaban de ponerse de acuerdo porque, bueno, como siempre pasa, ¿no? Muchos TVOs de los años 60, el problema es que las casas, sobre todo las de fuera, el mundo anglosajón, entiende que son suyos. Y en Europa la legislación entiende que son de los autores. Y además en estos casos no hay contratos por medio. Entonces la cosa estaba como un terreno muy difuso. Tanto que ellos hicieron una jugada muy sucia, que fue vender los originales de Pura por si había una reclamación judicial. O sea, esto lo hicieron los británicos, o sea, telita, ¿eh? La pérdida al vión. Sí, todos los originales. Ya no tenían ninguno de los de la serie original. Y bueno, entonces, mientras estaban un poco solucionando todo esto y ver cómo conseguían las páginas y demás, pensaron y dijeron, bueno, vieron que nosotros nos entendimos muy bien esos días, que nos caímos muy bien y que pasábamos mucho tiempo hablando y tal. Y dijeron, oye, ¿por qué no hacéis una, como un libro para, ellos pensaban como para calentar el mercado, pero hablaban de hacer un libro con ella joven. Y yo solo le dije, es que, vamos a ver, yo con Pura encantado. Si ella quiere, porque es, para mí, que soy fan de los TVOs, o sea, ya lo sabe todo el mundo, que aparte de que los haga, los colecciono y toda esta historia, y soy de los que va a las firmas. Está malito. Sí, fatal. Y tal. O sea, bueno, a mis vecinos. Se va dejando el micro. Cuanto más verdad es tiro, más real. Claro, claro. Pues, hombre, trabajar en un personaje que era histórico del TVO español, poderle dar un final y toda la historia, era una oportunidad increíble. Y yo lo que les dije es, yo creo que esto ha funcionado por lo que comentábamos antes, por la conexión con las lectoras. Entonces, si las lectoras han crecido, y yo lo veía por mi mujer en ese momento, pues creo que la cosa es que les hable de tú a tú. Y entonces hagamos la mayor, hagamos la separada, le ponemos una hija, toda la historia, y que ella viva los conflictos que tenía su madre. Entonces, que es un poco lo que le están pasando a la gente de esa generación en ese momento. Bueno, no a toda, pero no está toda divorciada y no ni tal, pero bueno, que podías entender perfectamente. Claro, la diferencia y el peligro, que a los 14 años, más o menos, la gente se parece bastante. Pero a los 40, no hay más que vernos. La verdad que sí. True story. Vamos. Te acabo pensando en algo de tu infancia. No, no, la infancia y ya no, el pasado lo tengo olvidado. Estamos para recordar cosas ya, yo creo, ¿no? En una locura. No, claro, y luego es eso, luego, claro, fallece Purita y... Sí, bueno, entre medias lo que pasó también es que, o sea, pensábamos sinceramente que no le interesaba a nadie. O sea, para mí fue hacerlo porque, por el gusto de hacerlo y decir, pues mira, no. Pero, claro, fue un éxito de ventas y vendió más incluso que la reacción de los originales, o sea, como títulos individuales, o sea, en global, claro, la reacción vendía una barbaridad, creo que llegó a 200.000 o una cosa así. Pero sí, nosotros pasamos en total de los 50.000. Claro, que es a nivel de Papá Corroca. Lo que pasa es que sale el circuito un poco del cómic habitual, ¿no? No, o no. O sea, del cómic habitual, de los cómics que los medios, ¿no? Cuidado con lo que estáis diciendo, pues te estás metiendo en un jardín. Sí, pero el circuito para mujeres no es el cómic habitual. El circuito de, no, yo compro Marvel y voy a tirar por este, pues... Sí, el trigo es súper americano, sí. Pero lo que haces tú. Se le puede entender, sí. Claro, claro, ahí hay eso. Ayúdalo, ayúdalo. No es como Paco Roca, que hay gente de circuito y gente muy fuera de circuito para que esto suba, claro, tiene 50.000 y el resto está vendido 3.000. Y, coño, algo tiene que pasar, ¿no? Claro, a los dos nos decían, bueno, más de 5.000 ya es un bestseller en España. Y dices, cómo está la cosa de más. Y ya en 3.000, ya te lo digo, ya eres top, ya eres top. La gente tiene que leer más, joder. La gente debería leer más, es que sale la película. Tú dices, ¿de cuántos somos? ¿45.000 y millones por ahí? Y ahora hay 50.000 personas en su casa diciendo, y te verían que ser más baratos. También, de verdad. Sí, gratis. Gratis no. ¿Por qué no? Pero claro, si quieres también nos metemos en otro jardín y empezamos a hablar de reediciones que todavía están en circulación y se reeditan con 5 o 10 euros más de precio. Bueno, eso es de gratis, ¿no? Sí. Última vez es todo a 40. Sí. Está alto a 40. Redondo. Hace 5 años era todo a 20 y ahora es todo a 40. Es carísimo, es increíble. Nada. Claro, pero las copas no las protestáis, ¿eh? No nos ponen garrafón. Va, y quien se paga una copa que te pone la lengua marrón, ¿sabes? La verdad que ahí no se ha pillado, ¿eh? Ahí no pasa nada. Que yo ya pago para atrás los sitios y digo, aquí sí. Pero esto me recuerda cuando el cine empezó a subir a 9 euros y a gente, oh, yo no. Y cerrando todas las salas. Sí. Y todo el mundo de repente empezó a pagar 50 en el teatro. Y después, bueno, bueno. Ya, el teatro tiene como esa. No pasa nada. Yo aquí pago 50 para abajo. No, y vamos, y en la noche nadie discute los precios, ¿eh? No tiene más. De nada. Sí. Que sale en poco. No, y esto, claro, eso no lo puedes revender luego. Claro. Lo que te sobra te pasan las copas. Lo que tú quieras, ¿verdad? Dentro que tal. Claro, y luego como, bueno, habiendo fallecido Purita, el mantenerlo y seguirlo y luego, pues, traer legado, además. ¿Cómo ha sido esto? Pues esto, bueno, esto fue más una iniciativa de Vicente. Fue Dolmen, en realidad. Sí, sí, fue Dolmen y Paco. Que están locos. Y Paco, sí. Sí, porque yo cuando se muere ya y tal, además, poco después, claro, ella ya no podía dibujar y por eso hicimos las novelas, ¿no? Y, o sea, podía hacer ilustraciones y tal, pero no podía asumir un cómic. Y tuvo, además, una... Poquitas. Claro, un par de años y tal, que la bajada fue muy rápida y muy sorprendente para los que estábamos cerca, ¿no? Y, entonces, claro, pues hicimos lo de las novelas y toda la historia y yo ya pensé que la última iba a ser una novela, la tercera novela y ahí lo acabábamos. Yo le había contado cómo pensaba acabar la historia y ya le parecía bien y estábamos de acuerdo en todo, ¿no? Y lo único que íbamos a hacer era... La única que iba a intentar dibujar era la última página para que por lo menos acabase con una página de cómic. Eso hubiese molado muchísimo, ¿eh? Pero bueno. Que lo hubiese enojado ella, la verdad. Ya, pero bueno, claro, ella se murió, para mí, antes de tiempo, de lo que yo creía... Vamos, lo que todos creíamos que iba a vivir. Y luego, encima, bueno, para rematarla, también nuestra editora se murió con un cáncer y la de los libros, y claro, yo ahí me reconozco que me quedé bastante chafa, ¿sabes? En general, dije, mira, no... Claro, que ya no te apetece... No, no te apetece, ¿sabes? Porque es como que todo te recuerda cosas... Tal, a los pocos meses también se murió Paco, el marido de Puita y tal, que también lo conocía y tal, y dices, joder, ¿sabes qué es tú? Nada. Y bueno, fueron ellos. Los vamos de la mano a veces, un poco así también, ¿no? Sí, sí. Por suelto de gracia. Sí. Se acumula a veces todas las desgracias. Claro, y ahí, bueno, pasaron dos años o tres, no me acuerdo exactamente cuándo, porque esto fue en la 2019, cuando se muere ella, y 2020, cuando se muere Belén Bermejo. Y Paco y Vicente, Vicente empieza con la idea de que esto es un clásico y que debería estar siempre disponible, y entonces es cuando empieza a pensar en que, bueno, le podías dar un final, y claro, había varias cuestiones que eran claras. Uno, pues igual que ella me había dicho, yo quiero que lo guionice un hombre, porque esto lo guionice... O sea, yo le dije, claro, lo tiene que dibujar una mujer. Entonces, y encima, en este caso era más complicado porque, por lo que ha dicho Aneke, porque todo lo había dibujado pura. Claro. Yo ya, por lo menos, llevaba haciendo años el... Te veo y me conocía los personajes, pero... Claro, tú habías pasado ya esa etapa de iniciación, que es la más... Claro, que es la del miedo. Sí, sí, directamente, claro. Y dos, que teníamos otro problema extra, que claro, el cómic acababa en un punto, en el medio estaban las novelas, y decías, ¿qué hacemos? Lo hacemos enlazar con el cómic, con las novelas, si la gente no se ha enterado que hay las novelas, van a entender algo. Y me dije, me metí yo aquí en un problema, en un jardín bonito. Entonces dije, bueno, vamos a ir por la calle en medio. Vamos a hacer un cómic que se pueda leer, si has leído las novelas, y que algunas cosas ya te las hayan contado, pero que si no te las has leído, también te lo puedas entender. Y tengas ganas de ir a leer. A verlas, claro, porque no está contado todo, claro, obviamente. Claro, claro, eso es clave. Y Tony, ¿cómo has ido a atacar esto? ¿Qué te has supuesto de alguna manera? Porque esto tiene sus claves narrativas, sus composiciones, sus cosas, ¿no? Claro. Esas viñeticas redondas, todo esto, ¿no? Eso, sí, sí. O sea, cómo ha sido el embolado. Anda que no me lo recordaba aquí, el amigo, que era como, a ver, acuérdate... Me falta más viñetas redondas aquí. Claro, claro, yo venía de una narrativa más americana, ¿no? Por así decirlo. Y claro, al principio ya él me fue diciendo, bueno, cuando es la narrativa un poco de antigua, que hay flashback, acuérdate de poner los redondelitos como hacía ella, que luego ella también a veces se lo saltaba y le ponía un poco de... Bueno, a ver, no pasa nada. Pero es como un código a tener en cuenta del proceso de la historia. Y entonces también ella a la hora de narrar era súper peculiar y particular, era como más caótica. Y yo me he dado cuenta de que dentro de mi caos, que también soy un poco caótica a la hora de dibujar y tal, pero sí bastante ordenada a la hora de narrar. O sea, al principio a lo mejor cuando empezaba así que me atrevía con planos más dinámicos, en plan locos, dejando mucho blanco y esas cosas. O pisando algunas viñetas con las otras y tal, pero ahora ya me he ido como, no sé, haciéndolo un poquito más clásico o bueno, no sé, vas encontrando tu camino visual. Y entonces en ese sentido sí que me tuve que adaptar un poquito, pero luego yo ya lo fui un poco adaptando a mi estilo, porque es que es inevitable. O sea, no puedes narrar igual. Y aunque yo he intentado mantener un poco ese estilo... Ese saborcillo, ¿no? Dejas ahí las especies. Sí, eso es. Sí, sí, yo he intentado respetar casi todo lo que podía del estilo de ella y que quedase un sabor, eso como dices tú. Pero claro, luego también respetando un poco que yo tengo mi Dios sin clase, no, tampoco puedo cerrarme, ¿sabes? En banda y hacerlo todo como una copia. Y claro, es que no tiene sentido tampoco. No, no. Y nada, y al principio, ya te digo, fue bastante... fue complejo porque yo, ya se lo decía a él, que me lo tomaba como algo... como un... como estaba un poco con miedo, dije, bueno, me voy a ponerme así como lo que le ponían los caballos para ir recto, ¿no? Y no pensarlo demasiado, ir como a modo mercenaria y me lo tomé en plan de, bueno, pues esto es un trabajo más, vamos a obviar que es un tesoro nacional, ¿sabes? Y que tiene toda una historia enorme detrás y vamos a intentar hacerlo lo que mejor que sepa, pero con la calma. Digo, no vamos a pensar en todo el resto. Y luego ya el personaje sí que se fue calando en mí y se apoderó de mí. Porque ya al principio era como, esto no... o sea, aunque me encantaba el dibujo de Purita, pero la historia, por ejemplo, no... yo nunca había sido lectora afín ni acérrima de Ester, ¿no? Pero sí me encantaba el estilo de ella y, joder, lo conocía de sobra. Lo que pasa es que, bueno, con las historias yo igual no conectaba. Luego ya empecé a leerlas, obviamente cuando ya dijeron que sí a que lo dibujase yo, empecé a leerlas historias y digo, bueno, es mucho más moderno de lo que yo me he imaginado en primera instancia. Pero bueno, fue un poco así. Luego ya, no sé, el personaje eclosionó, ya me fui metiendo con ella y ya fue una parte de mí. O sea, que ha sido bastante gradual. Es que es un marrón, pero es lo que tú dices, hay que hacer un trabajo de conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Decir, me tiro aquí... Menos mal que mientras que él se iba recordando, o sea, nos hemos tomado al final dos años y pico, que ha sido bastante... cada uno con nuestras historias. Claro, es que además hacíamos otras cosas en paralelo. Yo estaba haciendo con Trishon a la vez también. Toda la vez mientras ahí hablando de asesinos y de violadores. Es el yin y el yang, porque el cómic de con Trishon es nada que ver. Va loco. Entonces es rosa y negro, o sea, es... Luego se va por el zorro, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve como una chota, tío. Entonces, pues estuvimos como compaginando un poco y él, mientras que retomaba un poco todo el proceso de, pues eso, de adaptación, de creación, a mí me hacía partícipe también de la historia, o sea, yo me he preguntado, oye, ¿qué te parece esto? Y yo, ah, pues esto tal, y digo, me estás pirado, tal cosa. O sea, que ha sido muy constructivo, cosa que agradezco, porque yo venía de una parte muy mercenaria de, me dan, hago, resuelvo. Y aquí ha sido mucho más de tú a tú y de otro rollo. Hombre, claro, es que vamos a ver, esto es coautoría. Claro. Claro. Sí, sí. Oye, que creas o no que tú dices, puedes ir así, pero claro que es un trabajo contundente, ¿no? Son cuántas páginas, ciento... Científico. Cientos seis páginas. Para un rato, ¿eh? Más extras. Y luego más otras. Y va llenito, que no es narrativa americana tampoco. No, 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 es... Bueno, una cosa que hablábamos tú y yo era lo de, yo decía, esto es todo o sea, esto es como lo de Las Montes. Tiene unas reglas, porque la serie tiene unas reglas, entonces... Es el género en general, claro. Claro, si lo quieres hacer bien, tienes que respetar esas reglas. Ya. O sea, entonces hay ciertos tipos de planos, que es de lo que hablaba Anneke antes, tal, que tampoco valen, o si no tipo de narración que no vale, que no es lo que nos salga a nosotros de modo natural. No, es cómo funciona la serie internamente. Y eso que hemos metido alguna cosa que, bueno, pues lo de Sisters, por ejemplo, no sé si lo tienes por ahí, que eso es metalinguaje puro y duro, ¿sabes? O sea, aprovechando el tema incluso del cambio de papel en el libro, tal, porque hay un momento en que, bueno, lo digo para la gente que no lo haya ojeado, que de repente el papel cambia en medio, hay un sueño y ella, pero es que eso es un trasunto del primer Lili donde se publicó Esther. Claro, es una revista. Yo tenía ese ejemplar, que era el 604, quiero recordar. Y entonces, claro, le mandé las fotos porque a mí me lo sorprende a explicar y me decía, no sé de qué me estás hablando. Estás preguntando. Así todo el rato. Me dijo, te diste un golpe y yo le dije, maldita millennial. O sea, todo iba así. Pero si más, claro, la comunicación no fluía. La comunicación no fluía. Porque yo soy de llamar por teléfono y ella es de, no, cojo el teléfono y así me maten. Entonces yo decía, ¿a dónde vamos? Yo le decía, Jane, que cógeme el teléfono. Y tal. Que te quiero enseñar el papel. Claro. Y yo, pero escríbeme, que no, que estoy ocupada trabajando. Y lo ponía en silencio y que no me molesta a ser nadie. No, fue muy divertido. Es como soy. La verdad. Entonces, bueno, pues nos metimos en cosas así, que de repente eran raras, pero que venían muy bien, porque además al darnos cuenta de que se cumplía el 50 aniversario, era un guiño, pero un guiño diferente, porque es aprovechar una cosa que tienen unos cómics y que pocas veces usamos todos, que es la cosa sensorial. Es decir, es un objeto, aparte de que tú estés narrando con las páginas. El tocarlo, cuál es la textura del papel, etcétera, etcétera, eso es también narrativa. Entonces metimos esto para jugar con eso. Y varias lectoras que nos lo han dicho ahora, lo de, ostras, me retrotrajo completamente a cuando los billemas reconocen esa edad que es un, eso. Es que el offset es el offset. Sí, y el libro está lleno de pequeños tesoritos de estos y como los homenajes que están claros. O sea, que cualquiera que sea muy fiel va a saber, ay, mira esto, mira tal, y lo encuentra. Claro, que a mí me gusta hacer cosas también de narrativa y tal, pero que no, sabes, que no es, oh, Dios mío, venga, vamos a hacer el TVO de narrativa, que nadie entiende, ¿no? No, pero que sean visualmente atractivas y... No quieres premios, tú quieres... ¿Quieres narrar? No, yo no quiero que la gente se lo pase bien. Claro. ¿Sabes? Y además que, sinceramente, creo que los recursos, si utilizas recursos como este, que es raro, que no es habitual que se haga y tal... También por los editores no sé si les mola tanto. Bueno, no, no, más caro, pero fíjate, entró, ¿eh? Lo llamamos y dijimos, mira, tenemos esta idea y tal y... No, ahí no hay queja, ¿eh? No, igual que le dijimos, ¿sabes? Lo de que con el otro libro, que habrá gente que no se haya enterado, lo de meter el boceto en la cubierta y la sobrecubierta en color diferente, pues hacerlo como el otro, o sea, todo ese tipo de cosas se cuidaron. Detallitos. Sí, está muy cuidado en ese aspecto. Sí, pero que es muy mítico de las revistas y había revistas que eso que pasaban, a veces son un estucado porque, no, es que aquí lo queremos hacer que el color sea más chulo y tal. Yo soy milenial, pero de esas cosas algunas me ha caído. Yo a eso no sé qué es, ¿verdad? Que es un estucado. El estucado es el brillico. Ah, vale. Llegaba un dibujante que a lo mejor tiene una sacuarela de la hostia, creo que fue con el Drácula de Fernández, que dijeron, aquí vas a ponerlo en papel brillo, vuestro color en la hostia. Y entonces la revista de repente tenía esas páginas en brillo. Qué ojo, que es peor porque pone una acuarela. Sí, pero igual se quedan todas las huellitas. Y luego estás leyendo y es como que no veo el bocadillo. No se ve, tengo todos los brillos. Por favor, papel poroso. Sí, sí, yo también voto. Sí. Yo es que dije una vez poroso y delante de Jordi era febre y me empezó a echar la bronca. Díelo bien, es offset, tío. Vale, no vale. Offset. Es offset y estucado. Vale, vale. Lo que pasa es que se ha quedado como el estucado y el brillo, ¿no? No, ¿cómo es? El poroso y el brillo. Satinado. O satinado. Satinado. Que eso es como muy raro. A mí me parece más bonito eso. Sí, pero que no es nada técnico. Yo es que después de 10 años sí quiero seguirla. Por eso se entiende mejor. Sí, se entiende mejor. Es como poroso que le puedes quitar los puntos negros. Claro, esto es como lo de la cubierta y la sobrecubierta. La portada. No, la portada es la portada. Ya, pero es que luego venía aparte con lo del cofre. Ahí va. Bueno, ya lo he dicho. Cuéntalo, cuéntalo. Ya lo hemos contado. Claro, realmente cuéntalo. Pues que aparte de... De libro per se. Hay un cofre aparte que va a salir, en teoría, ya lo sabemos ya. En teoría, no lo sé. En teoría va a salir para la feria del libro. Más o menos. Espero. Y entonces es como un estuche donde puedes meter los dos libros. Los dos libros. Y además estar en una cajita con el pack de boda. Es decir, pues ya dijimos, bueno, pues ya qué tal. Vamos a hacer una movida como si pudieras, bueno, si hubiera sido la boda. Entonces está la invitación, está el menú, están las fotos de la boda que no salen en el libro. Están las dos postales que ella le manda de los viajes de novios a las amigas y a la familia con dos relatos completamente distintos. Diciéndole, en realidad no, todo muy bien y tal. Y no, no ha pasado todo esto, ha sido un horror, no sé qué tal. O sea, varias chorralitas. La había metido las jodías almendras esas que regalaban. No, Vicente quería meter esas mierdas. Pero tú estás loco, tío. No me das nada. Yo siempre lo dije, te voy a mandar un medio, las almendras a tope. Claro, dije, manipulación. Tú dije, ¿esto qué es? ¿La explotación, la salarial, la borral de la gente? No, tío. Queremos papel. Ya, pero las almendras. Me dije, tú imagínate, tres meses en una librería. ¿Cómo huele eso después? No, claro. No, no, no. Calla, calla. O sea, si eso le pasa a la CC con el libro. No hay regalos si fue chocolate o lo que sea. Y eso era inconvertible. Claro. Creo que si es que esto viene de almacenes de comiges. Imagínate más cinco meses con polvo encima. Claro, no, no. No, no, no. Inca del diente después. A onda. Lo abre y dice, estera apesta, claro. Pero ya se ha puesto un vale para que te vayas a comprar ahí a la tienda de tu casa. Pero hay que mandar el regalo luego. ¿Habéis puesto el número de cuenta luego para que os mande el regalo? Yo eso lo había puesto. Hombre, que a mí no es el número de cuenta. Pero nos queremos ir de viaje. Te dejo aquí el número de cuentas. Claro, claro. Por si nos quieres ayudar. Guiño, guiño. El plato ha sido 200 pavos. Qué buena idea, maldita sea. No, no. La boda tiene que salir a ganar. Si no, ¿para qué te casas? Para la imprenta, venga. Vicente, para la imprenta. Párala y me trae la imprenta. Primer aviso. Joder, es que no te deja hablar esto. No te deja dicho antes. Es que eran muchas cosas, tío. De verdad, se nos ocurrieron muchísimas historias. A Vicente metería las quelitas estas que están allí y que te lo pone siempre la voz. Es verdad. ¿Y esto? A ver, se hablaron de un montón de cositas. Pero bueno, luego lo que hay yo creo que es lo mejor. Es que volvisteis muy locos. Bueno, y era por proponer cosas de... No sé. Yo iba a poner florecitas y cositas físicas. Sí, pero son especiales. Claro, a buscar 5.000 florecitas. Es que claro. Es una historia, no, no, no. Claro, detallitos. ¿Detallitos hay? Hay un momento en la vida que la boda está de ilusión. Dice, joder, ¿yo qué tiempo sin boda? La primera es siempre. Sí, sí. Hay un momento que también estás hasta la verga. Mía, deja de casarlo ya. Estoy harto. A mí me gustan las bodas. A mí me gustan cuando... Cuando son de verdad que... Puedes venir como te dé la gana. Sin imposiciones ni historias. Es hippie. Sí, es hippie. Siempre hay un modo... Que luego vas bien tú, chito. Medio, medio. Sí, sí. Pero siempre hay un modo de... Porque si dices, no, podéis venir con lo que quieras. Y siempre queda raro el que va de chándal. Hombre. Hombre, chándal igual no. O que va empatado a un corto, uno con una camiseta. Pero si quieres a un amigo que quiera su chupa de cuero ahí con sus... Ah, sí, sí. Su rollazo. ¿Sabes? Pues bueno, oye. Véjate el chándal y la chupa de cuero. Me vais a perdonar, pero... Pero esta boda, la gente va un poco como... No, van bien, van bien. No, mentira, vamos a ver. Teniendo en cuenta que en la serie ella había fantaseado 200.000 veces con las bodas y tal, no puede hacer una hippiada y tal. No, bastante clásica un poco. Aparte yo vengo de Vigo. En Vigo, digamos, los hippies. Acuérdate que es una de las curas del punk en España. O sea, del punk. No soporta el hippie. No, yo no lo puedo. Yo que soy de bottombelly, este no lo puedo ni ver. Ah, hippie. No, 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 hippie, no. No, no, no. O sea, la graja bien. No, no, no. Tope M. Bueno, yo que sé. En la boda, poco, poco, vas a... Bueno, alguna. No, la hermana... La de Esterno. La de Esterno. Sí, lo que pasa es que, bueno, hicimos más una cosa así tipo Evanescence y tal, porque era por la época. Pero yo me acuerdo cuando se le dije a Pura, me decía, no, este no lo conozco, este grupo no lo conozco. Pero Pura estaba muy al día de la música. Esto bring me to life. Muy flipante, ¿eh? Porque... Lo suyo. Sí, sí. O sea, a ella le gustaba mucho y estaba muy, muy al día de la música. Cosa que te sorprende porque, bueno, a partir de cierta edad la gente como que se desconecta, ¿no? Y ya empieza con lo de, no, que si el reguetón, que si no sé qué, y sepa, gente mayor. Y tal. No, pero... A ti no te gusta tampoco, ¿eh? A mí el reguetón, bueno, me flipa. Me encanta una cosa. A mí me gustaba cuando era soltero, ahora ya me da cuenta. Entonces no te gustaba. No te gustaba. No me gustaba, pero tenía uso. Genérico que tiene. Como el que es para algo, ¿no? Sí, ese el uso genérico universal. Pero no pasa nada. En nuestra época, ahora te gustan canciones que en tu época las odiabas, pero ahora como te retrotabas, dices, ah, mía, qué chula esta. Pero si lo oídas, la odiaba. Ah, sí. Claro, porque como de tu época, ¿no? El dance. Yo que soy de los 90. El dance. De repente suena a dance y dices, mira esta. Y eso era una mierda espectacular. Bueno, yo que lo veo desde otra época te digo que sí. Y lo sigue siendo. Tú le darías uso. Tú cállate, que te estoy viendo. ¿Es el techno? ¿Venis? Sí, el techno dance está 90, el europeo. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Los pintos fue un maquinero. Y el Eurobeat y todo esto. Bueno, a ver, todos hemos crecido un poco también con eso. Bueno. Tú escuchas esas canciones ahora y en verdad... Pero te retrotabas y dices, mira, cuando eras pequeño. Te hace ilusión. Bueno, cuando vas viendo las distintas épocas del personaje, lo de... La gente te dice, no, con una coleta, con dos coletas. No, no me gustaba cuando se cortó el pelo y se lo puso ochentero. Claro. Es que los ochenta... Estras, fueron duros. Tuvieron su cosita, también. Pero le ponían breras. Las sombreras. Es que esas páginas... Les llamaban... Me voy a poner Jordi Lefebvre. Guatas. O sea, ¿sabes? Que era la guata. O sea, es que esto no tiene ninguna utilidad humana, ¿sabes? ¿Pero quién la llamaba así? ¿Del primer diseñador de...? No lo sé, pero se llamaba así o no se llamaba así. Es que estás viendo Maestro de la Costura. ¡Bregas! ¡Bregas! ¡Qué mala suerte tuvimos, tío! Es que esos flequines así... Vamos, que te falta el sombrero del general, ¿sabes? Pues hoy... Son las chaquetas de Daniel Torres, ¿sabes? De Opium y los personajes de Daniel Torres, que son infinitas, ¿no? Pero tú ahora puedes vaciar a los ochenta, yo que soy de los noventa. Y ahora los chavales van como los de los noventa otra vez, con lo de mierda de Stranger Things. Bueno, mi hija diciéndome, los ochenta molan, digo, un ratito. Pero llevamos los ochenta molan treinta años, que... O sea, en nuestra época eran horrorosos, estos chándalos que eran fuchsias rosas verdes turquesas... ¡Uf, qué raro! Y ahora los llevan de normal. O sea, imagínate para mí que era daltónico, que soy daltónico. O sea, pero llegaron los marcianos. Llegaron los marcianos. No, pero tú que ves ahí ya cosas raras, ¿no? Yo ya dije, bueno, drogas ya está. Yo con abrir los ojos ya... Ya estaba flipando. Te puedes imaginar. No puede ver el Stranger Things, no puedo verlo. No, no. O sea, jugarse y yo no podíamos verlo, ni Keiko. No, pero si jugarse y Keiko, imagínate. Keiko también. Enrique Vegas. Enrique Vegas. Jake King. Y Vicente también. Vicente de esto también. Seis legiones, ¿eh? Sí, sí. Parece que no, pero... Sí, sí, en Dolmena estáis todos... Sí, sí, en la cena que estábamos ahí en Barcelona. Estaban los tres juntos y yo haciendo una foto. No, 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 sí es una foto, digo. Pásame el tenedor ese marrón. Sí, yo del color del libro no opinaba, ¿no? Sí, del color, bueno, se ha quedado guapísimo. ¿Para qué me voy a meter en ese jardín? Bueno, en general, por el cito mío. Bueno, pero la verdad es que la... Y bueno, esto se supone que la vais a seguir. Pais a hacer alguna más. No sabéis. La idea es que no, ¿eh? No se sabe, ¿no? La idea es que no. La idea es que no. La idea es que no. No, nos han dicho que sí y tal, pero... Y Vicente está deseando que hagamos, pero no. La gente nos pregunta porque dice... Vicente nos va a guiar, bueno, ¿qué es esto? Dice, encima que habéis seguido con la historia, ¿por qué no la...? Ya ves que te quedan al final. Yo creo que se cierra todo, yo creo que acaba como tiene que acabar. Hombre, evidentemente se puede seguir por los personajes. No todos se mueren. ¡Qué malo! Pero yo creo que este, ¿sabes? Era al final que habíamos hablado con Purita y yo creo que es lo que tiene que ser. Luego, hombre, no sé, yo qué sé, que es lo que dice Anneke. Bueno, pero si vendemos 50.000 y se... Si vendemos una cantidad indecorosa y nos volvemos de oro, pues oye, pues igual... Pues igual no pasa nada, hace otra grapilla, una grapilla. Una grapilla o un spin-off. Una grapilla, una grapilla. Una grapilla suelta. Un spin-off. Un spin-off de Rita. Yo, que es para estos que tengo un sumo maniático, dice... Completamente distinto a los anteriores, para que no te encaje la ley. Eso es. Eso es como me gusta a mí eso, ¿eh? Es como... ¿Cómo me gusta? ¿Por qué, tío? O sea... Una isola de la hija de Esther también, a lo mejor. No, mira, vamos a ver. Si lo del cofre vino, porque yo soy... A mí cuanto más grande y con más mierdas, más me gusta. Entonces ya es bibliofilia. Y entonces, claro, dije... No, 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 no los tos, no, el cofre. Y claro, Vicente cayó en la trampa, ¿no? Y lo otro fue cuando vino... La cajita con los regalos y tal, y no sé qué. Claro, ya empezamos ahí a fliparnos, la verdad. Sí. No, Vicente... Bueno, hace poco en cofro también el Arromid y tal. Pero bueno, para la que pone en cofra, ¿eh? En cofra, sí. Es que queda bonito. Sí, sí. Pero aquí tuvimos discusión. Mientras sea cofre... Claro, él, por un lado, quería poner como las características. Y yo decía, no, eso en una hoja ha pegado por fuera. Dos dibujos, claro. Entonces decía, dos autoras, dos dibujos. Uno de pura y otro de... Y claro, que es que yo creo que es mucho más bonito. Es que el otro libro es de ella, claro, obviamente. Sí, pero sí que puedes poner esa hoja que va como medio suelta, ¿no? Eso fue lo que yo le dije. Claro, claro. Una hoja suelta y tal. Pero bueno, esto lo estoy diciendo para que quede grabado, porque como me lo conozco, de repente es, ay, me olvidé y pum, te encuentras que soy yo. Luego que mandarle el link. Luego, si no es igual, ya sabéis que nuestra intención era la que era. Sí. Sí. Y luego hace lo que le saca la... La que le saca de la maqueta. Por eso lo estamos diciendo. Me cago en la leche. Decimos por algo eso. Y luego dirá, pero ¿por qué no hacéis esto y tal? Pobrecito. Poco contamos. Dale. Que no, se ha portado muy bien. La dice la sala ha salido muy bonita, la verdad. A mí me gusta. Sí. ¿Cofre con sobrecubiertas dentro los tomos también? Yo creo que la opción será que te puedas comprar la caja con el pack este de regalitos de la boda y tal, como si hubiera sido... Ah, yo estuve a la boda. O entiendo que los dos tomos... Bueno, lo suyo sería hacer tres. Pero vamos, no lo va a hacer ni de coña. Que es el cofre solo, para si te has comprado los tomos, como nos habíamos antes, pues que los puedas meter. El cofre con el último, por si te has comprado el primero y has dicho, bueno, yo me lo compraré más adelante. Tomo malitos. O la opción, claro, ya con todo el tinglelado. Sí, pero eso no sé yo. No, yo tampoco. Pack boda, pack boda más autobús. Claro, bueno. ¿Y de qué nos extrañamos? Si todos los crossfundings están a la orden del día, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Luego usan un montón de TV que son iguales, pero luego con un montón de ex que raros diferentes. Después de 23 portadas para una misma cosa, nos parece raro esto. Sí, sí. Sí, la verdad que... O sea, foil. Tenemos que hacer una foil, que es lo que se lleva ahora. ¿Qué es eso? No, 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 no. Tú no trabajas con el meca americano. Déjate de foil, eso que es raro y luego no queda bien. Es muy raro. Tú no trabajas con el meca americano. Qué muy raro. No, que no, claro. La de Aftershock y Resonja. No, yo no soy una friki. Perdona, ¿a quién le gustan las espadas y la gente con poca ropa? O sea, yo... El legado de Maluta. Pegándose, o sea. Son locos adultos. Digo, ¿qué es foil? ¿Qué es eso? Es un 3D, el 3D. Ah, vale. No, bueno, no es 3D. Bueno, es fofórico. Que briki briki. Sí, sí. Es briki briki. Lo del World Tree de blanco. Es un 3D. Y tú foil dices... Lo que se hace así. Lo que se hace ahora con todas las reacciones de clásicos. Que te lo saquen tal cual, facsímil. Y con la portada, pues, con... Con brilli briki. Con brilli briki. Con brilli briki, vale. Ya, bueno, mientras no la hay que pagarla. Te quiero que haga lo que quieras. Cuesta un dólar más, creo. Dólar más. Bueno, es que aquí en España son 15. Bueno. Está gracias. Y si entramos también a hablar de ese tema. Aquí en España son 15 euros luego, ¿verdad? De más. Tú las fajas que te han puesto en condiciones, espero que no haya que pagarla. Porque las putas fajas... Hombre, a mí lo que me ha parecido una genialidad fue lo de la arena de Sandman. Sí. Nos han vendido arena. Yo que ya quería ver... Yo dije yo. Vamos. Fui con la arena. Qué guau. Claro, venían los libros con la arena. Pero tú encima siendo gallego, tienes la arena al lado y vas... ¿Qué no tiene sentido? Pues los tomos le echas arena ahí un rato. Pero es la nuestra chapapote. Bueno, tú nos rascas. Sí, se rascas. Si quieres hablamos de ese tema también. Pero ese te vale para coser el pantano. Claro, lo ponen al lado. Mira, ese fe. Claro. El hizo trayectoria. No, yo esperaba la línea vértigo entera. Ah, sí, claro. Pero es que no pensaron bien. No pensaron bien. Pero vamos, a mí me pareció una genialidad. ¿Esto cuándo fue? ¿Lo de Sandman? Joder, hace... Por suerte hace de cinco años más o seis. Ostras. Y por suerte no se ha repetido. Bueno, seguimos con cosas. Siempre hay ideas. Siempre... A mí me gustan. Estas cositas molan, la verdad. Sí. A algunas le gustan. No tiene fondo. Ah, con man con portada de agua. Yo tengo algún DVD con portada con agua, ¿eh? No, pero con sobrecubierta de neopren, ¿no? No, no. Son transparentes y estas cosas. O con escamas el tomo. Sí. Mira, le estamos dando un mogollón de ideas. Ya, ya. No, mejor no hacerlo, la verdad. No, esto se va a publicar yo este vídeo. Lo que te quiero preguntar... ¿Tú estás ahora con el turbioverso todavía o qué? Sí, no. ¿Pero qué con lo se ha puesto? Empezando. Tengo aquello que... Lo tengo del pobre y castigado ahí que estoy... Es que me estoy peleando con la historia nueva de... La continuación de... Bueno, la continuación no es, pero... Pero sí, es también... Es que va a ser trilogía conceptual. ¿Qué cuento van a ser dos? Duología conceptual. Sí, pero está también el buen rollito. Es potente. Tiene pinta. Tiene pinta que no... No, no. No, pero bueno, está bien porque, ¿sabes? Yo creo que está... Bueno, el tema ya hemos dicho que va solo en parte de los tiroteos en los institutos y tal. Pero ese es el punto de partida. Ah, bueno. O sea... De ahí empezamos. Eso es el entrante, ¿no? Sí, sí, son las primeras páginas. Es que... Carlos, tío. Es que... Está mal. Es que Florida... Da mucho, ¿eh? Florida. Sí, cuando ahí estaba Dexter, mira, ahí liándola. Claro. Y no tenía burro para roto, tío. Es el de... El que... El... 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 El GT, ¿no? El GTA. El Gran Chefoto. El Vice City. Se lo han inventado y tal. Y fueron sacándoles toda la... No, Vice City y tal. De... Ya estaba ahí en el Montana, claro. Sí. Liándola. Y tú, Aneke, ¿con qué estás más o menos? ¿Qué te dejan dibujar ahora? Pues yo ahora estoy haciendo portaditas, mis commissions y mis cosas. Y otra vez un poco en esta etapa de saber un poco hacia dónde voy a tirar. Porque, bueno, sigo un poquito con el mercado americano, con ciertas cosillas. Pero es una etapa un poco rara. No sé si voy a tirar por un lado, por mi propio universo un poco, hacer mis propias historias y tal. O mantenerme un poquito también en historias aparte. O combinar las dos cosas. Estoy en un proceso un poco de... No lo sé. Te entiendo de por qué camino pillo. Pero bueno. Sí. Pero bueno, esto nos pasa a los dibujantes de Pascua Sarramos y... No, yo no. Y es normal. Así que nada, de momento. ¿Qué has estado en Aftershock? Ahí... Sí, no. Es que vengo de unos añitos que han sido bastante... De la cuenta canina. Sí. Porque en Aftershock... O sea, fue lo de Aftershock. Cuéntalo, cuéntalo para la gente que no lo sepa porque es que es una movida. Después de la pandemia, claro, los que nos quedamos un poco... Sí, yo he trabajado... Me acuerdo que estaba terminando para un proyecto para DC. Y ya estaba terminando como... Porque ya no me estaba encantando lo que estaba haciendo con ellos. Se llamaba Ruby, Justice League, era una cosa un poco rara. Pero bueno, tenía su público, estaba bien. Lo que pasa es que a mí no me encantaba, ¿no? Y luego ya pasó... Esta parte quita la que si no, no... Múteame. Luego pasó la pandemia y me salió un proyecto con Aftershock que fue un creator own con dos escritores americanos que la verdad que muy bien. Al principio todo súper bien, estupendo, maravilloso. Y luego ya, cuando ya terminó la historia, yo soy de las que me tengo que dar por satisfecha porque me pagaron, pero bueno, se cayeron en bancarrota, Aftershock, se lió bastante parda porque dejaron a algunos artistas y guionistas también sin pagar, editores incluso también, o sea, fue bastante... Y aún a día de hoy siguen todavía a ver si judicialmente se resuelve el fallo y a ver cómo... a ver si pueden volver a ser editorial. O sea, no han dejado de ser editorial. De hecho, siguen publicando ciertas cosas, pero bueno, algunos no tenemos los derechos de nuestras obras. Es una historia bastante desagradable. Y luego a raíz de eso, luego ya hice otro cómic también de... una cosa un poco rara de la ópera... con la ópera de Arizona, que era de Carmen, de la historia de Bicet, con Craig Russell. Y lo hice un poco también entre... los dos se solaparon un tiempo. Entonces estaba con los dos proyectos, haciendo todo el arte total, porque hacía también el color de los dos, y bueno, han sido unos años que... demasiadas cosas a nivel personal también, y bueno, ha sido demasiado... too much, ¿vale? Y entonces luego ya salí lo de Esther, que fue literalmente conforme terminé lo de Carmen, me puse con lo de Esther, entonces no me dio tiempo como a pensar en nada más, ni en coger. Entonces ya fue una concatenación de varios proyectos un poco diferentes de lo que yo venía haciendo, pero yo estoy contenta porque también es, ¿sabes? Hacer cosas distintas, probarte un poco, cambiar un poco tu zona, un poquito de confort, salir un ratito, y ver un poco, experimentar. Y a raíz de ahí, ya como esto se nos ha alargado bastante, que han sido dos años y pico, yo también no quería pillar nada, también dije que no a algunos proyectos que me salieron en medio, porque era como, mira, no, si estoy con lo de Esther, que es mi primer proyecto de trabajo para España, y es lo primero que hago realmente aquí, y es un libro tan potente y tan grande, voy a centrarme solo en esto, y ya está ahí. Entonces dije que no, un montón de cosas, y va pasando el tiempo, y digo, bueno, ya vendrá lo que tenga que venir, y ya yo me iré reformando conforme pase el tiempo, o sea, que con la calma. Pero sí que necesitaba yo un poquito de tranquilidad, que ha sido, es que ha sido no parar, y sobre todo con la magnitud de los proyectos, porque antes yo era, venía de hacer blanco y negro, que vale, con una normalidad muy rápida para Estados Unidos, pero ya encararte todo el color, todo, 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 ha sido bastante potente. Sí, sí, hay un paso, hay un paso, hay un paso en la industria main, ¿no?, de entregas rápidas a este tipo de cosas que te absorben, ¿no?, es algo más personal, es que más personal. Y justo hace poquito vino Tony Fetchula, que lo mismo, que saltó del Indy y ahora está en tren nacional y europeo y tal, pero bueno, eso te abre un poco el espectro y luego ves tú por dónde quieres tirar. Sí, claro, eso es. Que dependerá del momento y las neuras y las ganas, ¿no?, como todo. Exacto, pero también de vez en cuando retomar un poco, o sea, estar un poco tranquila y ver un poco lo que quieres hacer, te da otra perspectiva. Sí, sacar la cabeza y decir, a ver, ¿qué ha pasado por aquí? Sí, claro, y también retomar un poco la ilusión por los proyectos nuevos, porque a veces estás tan metido en lo que estás haciendo que ya, acuérdate, había un momento que era al final ya, que era como, ostras, pero ¿cuánto queda? Yo ya me dije, Carlos, ¿cuántas páginas quedan? Me dijiste que eran 95. Sí, yo le mentía, le mentía. Iba mintiendo. Pero por cariño, ¿sabes? Era para evitarle el dolor. No le he contado que son 6 tomos, así que... Una vez que casi me toqué, le dije yo, ¿cuántas quedan ya? Dímelo. Y me dijo, que no quedan muchas, no quedan muchas. Y yo, vale, vale, porque ya era como que... Y yo quitando páginas de las que había hecho. Porque si por ti hubiera, vamos, hubieses metido 20 más. Sí. No voy a mentir, sí. No, pero lo entiendo, porque, hombre, es un trabajo, por su parte, brutal, ¿sabes? Porque ya no es que tengas que hacer las 100 y pico páginas, sino que es que encima es eso. Aunque lo lleves a tu estilo, no es tu estilo. Claro. Si no, que tienen que parecer los personajes a los que son. Entonces hay un trabajo extra muy grande, que yo no sé si la gente es consciente de lo difícil que es hacer una cosa así. Yo creo que no soy Coyinte ni yo, a veces, porque es como un momento ahí de tirar para adelante y ya está. Pero sí, es complicado, sí, la verdad. Sí, sí, esto lo dijo hace poquito aquí también Olivares, que decía, no, es que esto es lo que más te exige. Sobre todo cuando haces un cómic de autor propio tuyo, ¿no? Es lo que más te exige, porque estás encima de mil cosas y tienes que crearlo todo y además es algo contundente, no es algo de cinco minutos, ¿no? Es una cosa así, dentro que tal. Yo no lo concibo, yo solo lo leo y lo comento porque me parecen a loco. No, te das bastante, no tienes nada. O nada, te pones a bocetar una página cuando... Yo estudié dibujo y dije, yo no quiero saber nada, yo me voy de aquí, que lo hagan otros, que lo hagan otros. Qué liso. O sea, es una locura, es una locura, pero bueno, dentro que tal. Pues nada, chicos, oye, muchísimas gracias, está todo buenísimo. Y nada, nos vemos para el divorcio. O para los niños. O para el divorcio de los niños, lo que sea, o la vaca en la playa. Pues bueno, chicos, pues un aplauso fuerte para Aneki y Carlos. Muchas gracias. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo más o cómics, hasta morrizonadas. Si no lees cómics, es una cagada.